Lo que hubo fue un principio de incendio en el techo del registro del automotor. Lo que estaban haciendo era colocando una membrana debajo de un techo de tejas que está vinculado con una losa. Y cuando estaban soldando, aparentemente eso lo que hizo fue tomar fuego la aislación hidrófuga del ruberoy. Y cuando se fueron los que estaban trabajando, eso siguió combustionando y prendió fuego la madera y una parte del machimbre de tirantería también. Y bueno, en principio fue eso, tuvo una explosión de dos metros cuadrados por suerte y lo apagó en principio el dueño y nosotros lo que hicimos fue verificarlo y refrigerarlo todo.